Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tome su mano y la lleve a la pista Y la seduje con mis pasos mágicos Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todos los abrazos del mundo me dan Mi alma se desbota de emoción Nunca antes había sentido así Espero que ella sienta lo mismo que yo Bailar, bailar, bailar con mi corazón 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 Bailar con mi corazón Bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi alma Arde en mi pecho en la mañana Y yo solamente pienso en ti Esta noche quiero que seas mía Esta noche quiero que seas mía No te niegues me tienes aquí Fuego, fuego en mi corazón 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 Felizmente hoy ella es mi esposa Cada noche es más amorosa Nuestro amor por siempre vivirá No hay barreras que no vencerá Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, mi amor por ti es puro fuego Fuego, mi amor por ti es puro fuego Fuego, puro fuego es mi amor por ti ¿Cómo estás? Fuego, mi amor por ti es puro fuego Fuego, mi amor por ti es puro fuego Vamos a bailar Vamos a bailar Vámonos Vámonos Vamos a bailar Vámonos Vamos a bailar Vámonos Vámonos Vamos a bailar Vamos a bailar Vámonos Vámonos Un saludo Bailar 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 con mi corazón, todo empezó con un beso en la mejilla, un beso que me dio alegría, tomé su mano y la llevé a la pista, y la sedujé con mis pasos mágicos, bailar, bailar, bailar con mi corazón, bailar, bailar con mi corazón. Todos los abrazos del mundo me dan, mi alma se desbota de emoción, nunca antes había sentido así, espero que ella sienta lo mismo que yo. Bailar, bailar, bailar con mi corazón, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón, bailar con mi corazón, bailar con mi corazón. Bailar, bailar con mi corazón, bailar con mi corazón, bailar con mi corazón. Bailar, bailar con mi corazón, bailar con mi corazón, bailar con mi corazón. Fuego en mi alma, arde en mi pecho en la mañana, y yo solamente pienso en ti, Esta noche quiero que seas mía No te niegues, me tienes aquí Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, mi amor por ti es puro fuego ¡Candela! Felizmente hoy, ella es mi esposa Cada noche es más amorosa Nuestro amor por siempre vivirá No hay barreras que no vencerá Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, mi amor por ti es puro fuego Fuego, fuego en mi corazón 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Fuego, fuego en mi corazón